Será a partir del curso 2010-2011, Larry Juan Carlos formará a los futuros emprendedores con un máster oficial que cuenta con referentes en Estados Unidos, pero que es pionero en tierras españolas. De hecho, los profesores de Economía Aplicada afirman que la cultura del emprendimiento tiene poca tradición en nuestro país. Solo el 7% de los universitarios tiene intención de crear su propia empresa, según un informe del Ministerio de Industria, y este máster propone cambiar la tendencia. El programa formativo tiene como objetivo dotar de habilidades y conocimientos necesarios para diseñar, poner en marcha y hacer viable una idea empresarial. Los alumnos recibirán formación sobre las fuentes de financiación, la toma de decisiones, la responsabilidad social corporativa o la gestión estratégica del conocimiento en una nueva empresa. Los estudiantes podrán realizar prácticas en el vivero de empresas que creó el Ayuntamiento de Madrid y que gestiona la Rey Juan Carlos en Vicálvaro, con 30 empresas y el asesoramiento de profesores. Gracias. Gracias.